Hola, bienvenidos nuevamente a Punto de Encuentro. Hoy lamentablemente vamos a tomar como tema principal de nuestra discusión sobre los hechos sucedidos anoche en Guapi, Cauca, donde hubo una ofensiva militar donde resultaron muertos 26 guerrilleros y como consecuencia de ello las Farc deciden suspender su cese unilateral del fuego. Cauca ha sido un departamento muy golpeado por la violencia, pero según informes incluso de la Defensoría del Pueblo se dice que no solamente Cauca, sino Nariño, Santander, Norte de Santander, Arauca, Antioquia y otros departamentos del sur del país que se ven muy afectados por este anuncio de darse o consolidarse en los próximos días. Entonces, tengo conmigo dos invitados. ¿Qué piensa, General? Es decir, ese levantamiento del cese unilateral del fuego, ¿cómo afecta el proceso de paz? ¿Cuál es su lectura frente a eso? No, yo pienso que en este momento las partes tienen que demostrar la madurez del proceso, es que ya entramos al tercer año. Entonces, las partes son conscientes de unos ritmos que adquieren las negociaciones cuando se comprometieron por principio dentro de los acuerdos a negociar en medio de la confrontación armada. Digamos, en medio de la confrontación armada es esto. Me parece que hubo una sobrevaloración de la propuesta de las FARC en cuanto a que por solamente sumatoria estadística de que se habían reducido ciertos tipos de acciones, esto indicaba, digamos, que había un comportamiento y lo que se ha demostrado es que en menos de 60 días hay 37 muertos en operaciones, digamos, cualificadas tanto de la guerrilla como de la fuerza pública. Entonces, María Victoria, ¿tú crees que es conveniente en este momento seguir dialogando en medio del conflicto? A ver, es que estamos dialogando en medio del conflicto. O sea, es que el conflicto no ha terminado y estas son las contradicciones que se presentan. A mí realmente lo que me parece lamentable y creo que lo ocasionó equivocadamente las FARC es que ellos hubiesen roto su palabra respecto del cese al fuego unilateral. El desescalamiento era algo que le había generado confianza a los colombianos. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante en esta lógica de seguir negociando en medio del conflicto? No, yo pienso que los temas, es decir, las partes le han transmitido a la opinión pública que hay avances en la negociación, que hay tres puntos, digamos, que prácticamente están resueltos y en ese sentido eso es lo que tendría que influir y predominar en el momento de crisis. Últimas reflexiones, doctora María Victoria. Sí, a mí me parece que el comunicado de las FARC es un poco ambiguo respecto a esta idea que ya se impuso de que el cese unilateral se acabó. Evidentemente este hecho podría llevar a esa decisión de las FARC, pero yo creo que el comunicado es ambiguo y me parecería realmente lamentable que empezáramos otra vez a un hecho de fuerza, contestarlo con otro hecho de fuerza. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver qué pasa en el futuro cercano, porque las implicaciones que se den día a día, cada pronunciamiento del gobierno, cada comunicado de las FARC, cada pronunciamiento también del equipo negociador marcarán el paso de aquí al futuro cercano en cuanto a qué va a pasar con la negociación de paz. Y hay que tener en cuenta también qué efecto tiene esto sobre la opinión pública, como bien lo han dicho mis dos invitados de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima semana nuevamente en Punto de Encuentro.